Los más chiquititos, los alumnitos del Jardín de Infantes Mundo Mágico están en Simplemente Corrientes con un festejo muy especial. Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la audiencia, saludos a vos también, Roxana. La idea es mostrarles lo que fue nuestra celebración del Día de la Madre, que tuvimos la suerte de festejarlo en el tenis club y contamos con la convocatoria de toda la familia del Jardín Mundo Mágico, así que muy agradecidos con todos ellos. Mientras el público disfruta de estas imágenes de la fiesta del Día de la Madre, ¿qué se viene para estos próximos días? Bueno, ya estamos preparándonos, como podrán ver en el nivel de ornamentación y en el nivel del trabajo en las salitas también, para nuestra gran fiesta de fin de año, que va a ser el 15 de noviembre, en el Salón Gran Paraná. Bueno, la temática es trabajar un poquito sobre lo que son los valores, que es algo tan significativo y tan importante, ¿no es cierto? Y se trabaja en el marco de un proyecto pedagógico y culmina en una fiesta, está en un baile que va a ser en el Salón Gran Paraná. ¿Y los chicos ya están ensayando a full con todo esto? Sí, por supuesto, ya están preparando sus coreografías, sus pasos de baile, conjuntamente con las seños y con los profes especiales, que también nos acompañan en esto. Es una linda época del año para empezar a hacer balances. ¿Cómo fue este 2015 para ustedes? La verdad que fue un año muy lindo, muy fructífero, tuvimos la experiencia del taller que iniciamos este año y la verdad que tuvimos muy buena convocatoria, así que muy contentos y muy agradecidos con toda la familia de Mundo Mágico que siempre nos está acompañando en cada evento y en cada emprendimiento nuevo que hacemos. Además de los talleres, mucha solidaridad este año, tuvieron emprendimientos solidarios. Sí, la caminata es solidaria, también tuvimos el acompañamiento de toda la familia y fue para donar al pediátrico, así que sí, muy agradecidos, muy contentos. ¿Reiteramos la fecha de la fiesta de fin de año? La fiesta de fin de año, 15 de noviembre, ya falta poquito, en el Salón Gran Paraná. Pero no significa que terminan las clases, ¿esto continúa? Esto continúa, continuamos sí hasta todo el mes de diciembre, así que sí, seguimos después de la fiestita de fin de año, continuamos un mes más.